En este vídeo vamos a hablar de las declaraciones de Laporta y Enrique Cerezo sobre la salida de Messi del Barça y el posible fichaje por el Atlético de Madrid. Veremos por otro lado las durísimas declaraciones de un ex internacional francés sobre la candidatura de Leo Messi a ganar el Balón de Oro y una maravillosa noticia sobre el Papa Francisco y el crack de Rosario. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de las durísimas declaraciones de Patrice Braa sobre Leo Messi. Como cada año los finalistas para el Balón de Oro causan revuelo y controversia. ¿Quiénes faltan en la lista? ¿Quiénes no? ¿Quién se merece ganarlo? ¿O quién ha hecho más méritos que otro? Un vaivén de opiniones entre las que destacó la de Patrice Braa. Dijo lo siguiente, estoy harto, podrido, de que le den el Balón de Oro a Leo Messi. ¿Qué me van a decir que hizo este año? ¿Ganar la Copa América? Bueno, está bien, pero digan qué hizo en todo el año con el Barcelona. Así lo aseguró el exfutbolista en su paso por ESPN. Unas declaraciones que no tardaron en hacerse virales. Luego en un tono más desenfadado desveló sus favoritos para el galardón y dijo en mi opinión el Balón de Oro tiene que ser para Jorginho Ocanté. Ambos futbolistas levantaron la Champions League con el Chelsea, pero el italiano en cuanto a títulos parte con ventaja al haber conseguido también la Eurocopa con Italia. La revista France Football anunciará el ganador el próximo 29 de noviembre de un trofeo que no tuvo vencedor en 2020 debido a la pandemia del COVID que desoló al mundo del fútbol a priori los principales candidatos para llevárselo son Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Lewandowski y el propio Jorginho. Por tanto, Patrice Sebra harto de que siempre gane el Balón de Oro Leo Messi y es que recordemos que el argentino le ganó hasta tres finales de Champions al propio Patrice Sebra. Cambiamos de tema y vamos a hablar ahora chicos de las palabras de Laporta sobre la salida del argentino del FC Barcelona. Joan Laporta ha cumplido ya siete meses al mando del FC Barcelona. Durante su segunda etapa como presidente del club, el directivo ha tenido que hacer frente a situaciones complejas desde su llegada, principalmente en el aspecto económico. Durante una entrevista para Sport, desglosó los detalles de su día a día al mando del club azulgrana, así como el proyecto que tiene en mente para regresar a tiempos mejores en el Camp Nou, buscando ser de nuevo el mejor club del mundo. Lo dijo así, no tengo ese tiempo de relax necesario para pararme a valorar en estos momentos, estos meses. Me esperaba una actividad muy intensa tal y como está siendo. En el día a día estamos trabajando muy intensamente porque nos hemos encontrado con una situación complicada y porque tenemos muchas ganas de hacerlo bien, así lo aseguró Laporta. También respondió con la misma claridad a la pregunta sobre qué ha sido lo mejor y lo peor en este tiempo. Y ha dicho lo siguiente, lo más doloroso ha sido la marcha de Leo Messi. Lo mejor es la consecución del crédito de 595 millones de Goldman Sachs. Esto nos permite disponer de una cantidad para poder pagar compromisos a corto plazo y nos da aire para seguir adelante. Por tanto, esto es lo que ha dicho Laporta sobre la salida de Leo Messi. Otro de los presidentes que ha hablado sobre la salida del Barça y el posible fichaje del argentino ha sido Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. Opinó que el entrenador argentino Diego Pablo Simeone hizo bien en intentar que Lionel Messi llegara al conjunto rojiblanco preguntando al uruguayo Luis Suárez por su situación, aunque admitió que era una contratación muy difícil con el Paris Saint-Germain francés como rival que acabó logrando el fichaje. Lo dijo así Cerezo, no sé lo que pasó. Los técnicos tienen sus momentos en los que tienen que opinar. Si a Diego le pareció que Messi podía venir al Atlético, hizo bien en intentarlo. A mí siempre que los buenos jugadores se vistan de rojiblanco me parece perfecto, pero en este caso era muy difícil. Como bien ha explicado Simeone, opinó Cerezo en una entrevista con Telemadrid. Simeone reveló en una entrevista publicada esta semana en el diario deportivo argentino que cuando Messi abandonó el Barcelona en agosto pasado consultó a Luis Suárez si había una mínima posibilidad de que quisiera jugar en el equipo madrileño. Una ilusión que duró tres horas, admitió el entrenador, ya que el Paris Saint-Germain estaba obsesionado con esa incorporación. El presidente del Atlético admitió que el PSG tiene demasiado poder económico y recordó que los clubes españoles están sometidos a un control muy serio y muy duro que permite que el fútbol español esté en la situación económica en la que está. Cerezo aseguró que la llegada de Luis Suárez, el curso pasado y el regreso del francés Antoine Griezmann, ambos procedentes del Barcelona, han sido buenas operaciones, lo dijo así, para el Barcelona, el Atlético y los dos jugadores. Una opinión que reiteró al ser preguntado si también es beneficiosa tanto una como otra operación para el Barcelona. Y es que ya comentemos en un vídeo anterior cómo Simeone preguntó a Luis Suárez sobre la posibilidad de que Messi llegara al Atlético y tanto por cuestiones económicas como por no traicionar al Barcelona, Messi descartó dicha opinión. Vamos a hablar ahora chicos de una noticia también relacionada con el argentino y el Papa Francisco. El Paris Saint-Germain puede tener ayuda divina para la presente temporada. El Papa Francisco, quien es un seguidor ferviente de San Lorenzo de Almagro, recibirá una camiseta del cuadro galo, indicó BFMTV que Jean Castex, primer ministro de la República Francesa, visitará el próximo lunes el Vaticano en una visita oficial. Allí le llevará una camiseta de Leo Messi en el conjunto parisino. El Papa Francisco ha seguido de cerca la carrera de Leo Messi. No obstante, el ahora 30 del Paris Saint-Germain es uno de los jugadores argentinos más aclamados de toda la historia. Pero la camiseta de Messi no será el único obsequio que Castex lleve. También le entregará al sumo pontícipe una copia de la primera edición de Notre Dame de Víctor Hugo. Por tanto, esta es la anécdota de la camiseta de Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!